Para los que piensan que Stipe será una pelea fácil para el campeón, déjenme decirles que Jon Jones no está de acuerdo con eso, soy José y esto es Fans Combat. Este video va del enfoque que tiene Bones para su próxima defensa y de la mentalidad que lo separa del resto de peleadores que hemos conocido. Jon Jones está extremadamente concentrado en su próximo enfrentamiento con Stipe Music en el UFC 295 el próximo 10 de noviembre dentro del Madison Square Garden en Nueva York. ¿Qué tan concentrado? El campeón de peso pesado de UFC acaba de admitir que Music aparece en su mente incluso durante el sexo. Jones hizo esta confesión durante una entrevista de una hora con Overdogs Podcast. Bones dijo esto Siento que cuando llegas a un lugar en el que no sientes nada, probablemente es cuando deberías dejarlo. A estas alturas todavía me pongo muy nervioso. Tengo pesadillas con mis oponentes. Podría estar metido hasta el fondo en algún... haciendo alusión al sexo entre risas y Stipe se me pasará por la cabeza. Tal vez este nivel de enfoque es el que le ha permitido mantenerse en la cima por más tiempo que cualquiera en la historia de este deporte, a pesar de haber tenido una vida turbulenta fuera del octágono. Jon Jones también nos comparte otros aspectos de su mentalidad que lo coloca por encima de otros peleadores en la jaula. Honestamente creo que nací para luchar. Realmente lo creo con todo mi corazón. Sé que algunas personas piensan que eso es una tontería, pero creo que muchos grandes atletas, personas que son realmente buenas en lo que hacen, son más que lo que pueden hacer en el gimnasio. Es algo que comienza mucho antes de que sean conocidos en la arena. Es una especie de creencia interna. Sinceramente me he convencido de que no estoy diseñado para perder. Siento que muchas personas a las que no les agradaba antes, ahora están en un lugar donde están dispuestas a darme una oportunidad. Y eso es todo lo que podemos pedir como hombres. Que la gente vea que estamos creciendo y que estamos tratando de mejorar y ser mejores. Ya sabes, todo el mundo cambia. ¿Y ustedes qué piensan de la mentalidad del campeón? Definitivamente Jon Jones es uno de los grandes de todos los tiempos, para mucho el más grande. Y sin esa mentalidad es imposible alcanzar ese nivel de éxito en cualquier área de la vida. Si llegaste hasta aquí suscríbete, eso me motiva a seguir creando este tipo de contenido. Gracias por el apoyo.